¿Qué es el Ministerio Público? 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 Bueno, se está haciendo mucho, bueno, mire, yo creo que no podemos desconocer, yo creo que aquí lo que pasa es que mucho de esto se da en un contexto electoral, entonces a veces esa parte electoral nos quita la mirada de lo que se ha hecho. Claro, yo le mencionaba algunas cosas, hay investigación ya criminal, tenemos una institucionalidad que se está renovando, yo creo que es importante que se ha depurado la Policía Nacional con casi 4.000 elementos, yo creo que eso es valioso, que todavía falta más, que estamos formando nuevos policías y con un nuevo proceso, que se están formando investigaciones. O sea, es una serie de cosas, ahora el país y la seguridad del país habíamos casi tocado fondos, entonces es normal que la sociedad no puede discriminar eso y eso lo entendemos. Ahora, las percepciones también es difícil de cambiar porque el crimen sigue operando, o sea, el tema de las masacres, eso queda en la imagen de la gente, pero lo importante es que podamos tener condiciones que nos permitan con mucha objetividad seguir trabajando, hay que ser valientes, hay que denunciar cuando tenemos evidencia de que las cosas no están bien y hay que buscar formas también de ser parte de la construcción de este país. Gracias.